... Y ante ella le dije que la reforma laboral del Partido Popular es la reforma de la pobreza laboral y de la falta de derechos. Y por eso la vamos a derogar y cambiar de arriba bajo en cuanto lleguemos al gobierno. Te diría las tres primeras cosas que haría si fuese elegido presidente del gobierno. Más o menos te podría responder con esa... Pues mira, la primera sería derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Estoy completamente de acuerdo con los sindicatos en que se deberían derogar las dos reformas. De hecho yo participé como piquete en la huelga general que respondió a aquella reforma laboral del Partido Socialista. Comienza esta intervención señalando que ustedes nos quieren hacer creer a la ciudadanía española que una cosa es poder y otra es querer. Lo que nos vienen a decir ustedes es que nos traen este Real Decreto absolutamente menguante y que no han podido derogar la reforma laboral ni la reforma de pensiones pues porque es que querían pero es que no podían. Pues no, señora Valerio. Se ha demostrado claramente una cosa y es que el Partido Socialista deroga leyes cuando hace mítines y cuando está en campaña electoral. Cuando después pasa el gobierno y la vida real la vida se impone y la COE manda su criterio y desde luego los que mandan de verdad que son los poderes económicos les dicen a ustedes lo que hay que hacer. Pero nosotros estamos dispuestos a ceder, estamos dispuestos a asumir propuestas que no son las nuestras porque a veces eso en política es necesario para llegar a un acuerdo de gobierno. Lo primero que hará el PSOE tras formar un gobierno será derogar la reforma laboral de Rajoy para recuperar los derechos de los trabajadores. Con esta contundencia se manifestaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante su campaña electoral. Sus actuales socios de gobierno de Unidas Podemos iban todavía más lejos en sus promesas electorales y aseguraban que con un ejecutivo de su partido derogarían también la anterior contrarreforma aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A comienzos de año, sin embargo, la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, manifestaba al diario El País que técnicamente no es posible derogar toda la reforma laboral. Y que sería irresponsable hacer aquello que habían prometido a sus electores. Para analizar este aspecto fundamental de la política económica del gobierno español, contamos hoy con el economista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Arrizabalo. Buenos días Javier y muchas gracias por participar una vez más en nuestro programa. Buenas tardes, un placer. Gracias a vosotros por la invitación. Un gusto. Siempre. Javier, como planteábamos en la introducción, después de prometer en la campaña electoral que derogarían la reforma laboral si llegaban al gobierno, tanto el PSOE como el PSOE dicen ahora que no es posible derogar completamente esta reforma laboral y plantean que van a ser algunos cambios dentro de esta legislación. ¿Cuál te parece que pueden ser esos cambios y cuál la esencia de la reforma laboral que parece que permanecerá intacta? Bueno, la pregunta es complicada porque no estoy en la mente, obviamente, del gobierno, pero yo distinguiría varias cuestiones, ¿no? Es decir, y hago un pequeñito encuadre que parece importante. Digamos que ante la constitución de este gobierno me parece que ha habido dos posiciones que se han extendido bastante y que yo discrepo de ambas, ¿no? Una es la posición que podríamos llamar más ingenua o interesadamente ingenua, es aquella que dice, bueno, tenemos ya nuestro gobierno y, por tanto, lo que queda es esperar el rosario del listado, digamos, de medidas progresivas, de derogación de contrarreformas, de dotación de recursos a los servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Una visión disparatada. Pero también discrepo de aquella visión que yo caracterizaría, pues, un poco, con estilo de Lenin, ¿no?, con esta idea del ultraizquierdismo, del tierrismo infantil, ¿no?, que lo que apuesta es cuándo van a traicionar, ¿no? Lo cual, por otra parte, parece que habría la posibilidad de que el gobierno pudiera cumplir los programas como si toda la escenificación democrática o burguesa en el terreno electoral fuera real, ¿no?, en promesas que luego se cumplen, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese cuadro me parece que desde la perspectiva de la mayoría, que es la clase trabajadora, que somos quienes vivimos en su trabajo, lo importante es el terreno concreto. Hay una pauta que nunca nos va a llevar a confusión, que es la defensa de las reivindicaciones, las más elementales, ¿no?, el empleo, el salario, la protección social, etcétera. En ese sentido, me parece que la clave de las muchas contrarreformas, y en particular la contrarreforma del PP y de Rajoy de febrero de 2012, tiene una característica, y es que insertarlos en la misma línea de las anteriores tener un salto cualitativo, ¿no? Y, por ejemplo, dinamita la negociación colectiva a través del mecanismo de que se puedan descolgar las empresas del convenio de sector o provincial o estatal, para plantear que lo que expresa un convenio, que es una expresión, un reflejo del conflicto de clases, se tome en aquel ámbito en el que la posición de las tres trabajadoras es más débil, pensamos, por ejemplo, las pequeñas, medianas empresas, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, la ultraactividad de los convenios, ¿no? Es una palabra que induce incluso a confusión, ¿no? En realidad, la ultraactividad, lo que se llama, quizá peyorativamente ultraactividad, quiere decir simplemente que no se parta de cero en cada negociación, ¿no? O la protección a los representantes de los trabajadores, precisamente para que puedan ejercer su labor como tales, sin que esto sea objeto de represión. O, de nuevo, restablecer plenamente la legislación acerca del despido nulo, perdón, ¿no?, de la nulidad del despido. La propia forma de llevar a cabo el cómputo para las indemnizaciones, en según qué despidos, etcétera, también debería ser, o mínimo, restablecida. Entonces, con preguntas por el contenido, yo creo que estas medidas son las que, de forma inmediata, debían ponerse en marcha. Y el Gobierno, digamos, que podría hacerlo. Y eso, desde mi punto de vista, daría, digamos, cumplimiento, al menos en alguna medida, al contenido más sustantivo de aquello de derogar la contrarreforma laboral, ¿no?, o las contrarreformas laborales, como señalabas, ¿no? Entonces, me parece que mi posición, ¿cuál es? Mi posición es que se necesita, desde luego, aquello por lo que nos movilizamos, pues en concreto, desde el 2012, desde el febrero de 2012, justo acaba de hacer ni más ni menos que ocho años. Eso, desde mi punto de vista, se mantiene plenamente vigente, esa exigencia. En relación con el Gobierno, lo que yo diría es, claro que están incumpliendo, o que van a incumplir, o que van a incumplir en la legislatura, si no proceden a esa derogación. Pero lo que no pueden eludir es que, mientras tanto, hay medidas concretas que hay que poner en marcha inmediatamente. Y un punto más. Esto de que no es posible es un ejercicio, digamos, de carácter puramente retórico. Una cosa, digamos, yo no conozco bien, el detalle jurídico de cuál es el procedimiento, etcétera, etcétera. Eso no es lo importante. Lo importante es que, si la voluntad política de derogarlo se mantuviera, de derogarlas, de derogar todo el entramado, digamos, de contrarreforma laboral, se mantuviera, hay una prueba que no va a fallar. Estas cinco medidas que he anunciado, que se pongan en marcha, digamos, de aquí a 48 horas. Y entonces creeríamos que, efectivamente, se va a verificar esa promesa con la forma, digamos, jurídicamente que se pueda. La trampa es, alegando que no se puede hacer de un día para otro, la plena derogación y sustitución por un nuevo marco legal, cosa que habría que discutir mucho, mientras tanto no hacer nada. Y uno de los aspectos fundamentales, no solo de esta contrarreforma laboral, sino en general de todas, ¿no es también el progresivo abaratamiento del despido en la línea de lo que exige la Unión Europea y el resto de instituciones representantes del gran capital? Sí, sin duda, sin duda. Y por eso, precisamente, señalaba tanto los mecanismos de protección del salario, que tiene que ver con el cómputo, en cuanto a cómo se hace la indemnización, con el despido nulo, hay muchos más, ¿no? La causalidad de los contratos. Todos sabemos que la inmensa mayor parte de los contratos a tiempo parcial no son el reflejo de un trabajo, perdón, a tiempo parcial, también, me refería a temporales, quería decir temporales, no son el reflejo de una actividad temporal, sino que es un mecanismo de precarización, de debilitamiento, de la posición negociadora del trabajador, de trabajadora, etcétera. Por tanto, lo que quiero enfatizar es que si lo que se argumentara sería, bueno, no estamos por una posición maximalista, primero habría que decir que esa es la que defendimos y la que van los programas, estoy de acuerdo contigo. Pero además, entre comillas, me bastaría con que efectivamente en cascada cada día se pusiera en marcha una de estas medidas, es decir, lo digo en los términos, digamos, si dentro de cinco días, de diez días, las contrarreformas laborales, tal y como fueron diseñadas por la patrona, conjuntamente con el capital financiero internacional, con los organismos internacionales, etcétera, nadie las reconociera, sería una buena señal. Y sin perjuicio, insisto, de que yo reivindico la derogación, la plena derogación, tal y como fue reivindicado, sigue siendo reivindicado en las calles y fue asumido en los programas electorales, a la vez, no es que me conforme, porque tampoco me importa lo que diga yo, sino hay medidas que estarían en la línea correcta y que están tardando. Si realmente hubiera esa voluntad y esa alegación que hacen, que yo lo comparto, de que no se puede derogar plenamente, no lo impide. Por tanto, en lugar de hablar tanto, quizá la ministra lo que podría decir, calendario de aplicación de medidas inmediatas que van a dejar de facto sin efecto a todo ese entramado de contrarreformas. Ya en términos más generales, Javier, ¿qué crees que se puede esperar de la política económica del gobierno, teniendo en cuenta su compromiso con la Unión Europea, pero también teniendo en cuenta que la economía en realidad es una expresión de una correlación de fuerzas políticas y que en este caso no parece que haya una fuerza popular organizada para resistir las directrices neoliberales que imponen las instituciones internacionales? Un gobierno encuadrado en el respeto o en el sometimiento a las directrices que proceden de la fracción dominante del capital financiero internacional que es Estados Unidos, con su instrumento del Fondo Monetario Internacional, aquí, trasladado a través de la Unión Europea, etcétera, etcétera, es evidente que el margen que tiene es prácticamente podríamos decir ínfimo, eso es cierto, es indiscutible, lo que pasa es que nosotros no creo que debamos razonar en términos de esos márgenes, eso es su problema, digámoslo así, lo que a nosotros nos importa es cuáles son las exigencias democráticas de la mayoría de la población, ¿de acuerdo? Entonces, si no cabe por ese corsé, pues que le den a ese corsé, digámoslo así, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque me parece que, y lo he señalado muy bien en la pregunta, en el sentido de romper esa fragmentación artificial de lo económico por un lado y lo político por otro. La discusión es que nosotros y quienes tenemos la perspectiva de otro tipo de sociedad no planteamos que sea posible un salto un día para otro por no sé qué toma de conciencia casualmente coincidente en el tiempo de sectores amplios y no sé cuánto, sino que hay un camino, el camino de los pasitos, el camino de los pasos, el camino de las reivindicaciones, el camino de las reivindicaciones legítimas de las masas, de la mayoría de la población. Pero ¿no te parece que en esa ecuación falta justamente lo que comentábamos en la anterior pregunta? La organización popular y la movilización callejera que se ha manifestado incluso en la paulatina reducción de un movimiento como el de los pensionistas, salvo quizá en algunos casos como el País Vasco donde sí que se ha mantenido. Es desigual, por ejemplo, en Madrid sigue habiendo una presión muy fuerte, concentraciones constantes ante el Congreso, no sé cuánto tal. El problema es muy interesante lo que dices porque ¿cómo se puede mantener una movilización durante meses y ya diríamos que incluso durante años? Y eso es complicado y es complicado porque al final se trata de ganar ciertas reivindicaciones y ahí ¿qué falta? Lo que falta lo enseñó el auto muy bien y yo hago un dato en ello ¿dónde está la capacidad de movilización de la clase trabajadora organizada? Con sus sindicatos para apoyando las reivindicaciones de las pensiones doblar el brazo al gobierno ¿a qué? ¿a la anterior? ¿a la anterior de la anterior o al vigente actualmente? Y ahí comparto contigo absolutamente que es de lo que se trata y lo que se trata es, por ejemplo una plataforma reivindicativa que no induzca confusión frente a esos sectores que dicen la frase fue de la que aquí la hizo famosa este tipo siniestro y miserable de Felipe González cuando decía gato blanco gato negro que cace ratones ¿no? ¿y qué más da que las pensiones se financien de una forma u otra? Pues aquellos que defienden que las pensiones se pueden preservar igual en su condición de salario de vejez salario diferido a través de un mecanismo de impuestos están creando preparando el terreno para su desmantelamiento porque cada gobierno cada año dirá no, Bruselas están las circunstancias económicas no sé cuánto pues este año y cada vez más